Mi esposo ya no me tocaba, mi esposo me ignoraba. No podía dar crédito que yo a mi edad me volviera a enamorar. Ella fue la que decidió estar con otra persona. Ya entendí. Aún viendo a mi papá, cómo sufría, cómo se ponía mal. Al menos una lección de aquí se lleva. Me pregunto cuál crees que será la lección para ti. Si eres víctima porque te están queriendo despojar de algo que te corresponde, que te pertenece. Fueron tres años que me robó mi juventud. ¿Es en serio que estudiaste en la universidad? Sí, ahí como me ves, fíjate que sí. No, pues ahí como te veo, no te creo. ¿Te dudas de que te juntaste con este maldito patán? Y tú que no lo olvides de tus palabras. Oye, Luis, ¿quién me avisó a tu mamá que tu papá estaba mal? Perdí todo por un hombre. Capítulo de estreno. Esta tarde por Azteca 1.